Muchísima gente participó de la noche de las embajadas que se hizo ayer por la noche y que te brindaba la oportunidad de conocer desde adentro sedes diplomáticas que en muchos casos son grandes obras de arquitectura de la ciudad de Buenos Aires además de conocer otras culturas y allí estuvimos. Estamos contando con otras 20 representaciones del exterior que recién en Argentina que han abierto sus puertas. ¿Cuántas embajadas hay en la Argentina? Y vos ya me estás dando la respuesta de cuántas son finalmente las que abren sus puertas en el día de hoy. Sí, aproximadamente tenemos unas 80 representaciones del exterior en la Argentina y más de 20 hoy están abriendo sus puertas para la noche de las embajadas. No creo que recuerdes todas, pero ¿nos podés decir algunos países? Sí, claro. El Salvador, Uruguay, Brasil, Hungría, Emiratos Árabes, Estados Unidos son algunas de las embajadas que están abriendo sus puertas, también China. Por eso yo siento y creo que es una noche para viajar porque uno recorriendo cada una de las embajadas puede conocer la cultura, degustar la comida, familiarizarse con el arte de distintos países y viajar por América del Sur, América Central en El Salvador, ir a Europa, la Embajada de Bélgica también está abierta. Y hablando de arte y de cultura, se está desarrollando una nueva edición, la 47 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos literarios más importantes de América y que tiene un montón, más de 2.000 actividades programadas. Hoy sábado destacaba el homenaje a Juan Falú y a partir de las 20 horas, que justamente abrirá sus puertas gratuitamente a partir de las 20 horas, va a haber también la noche donde Santiago canta a Buenos Aires, una fiesta, un recital donde artistas argentinos como Lito Vital, Ilda Lizarazzo, Juan Carlos Baglieto, León Gieco, Sandra Mianovich y muchos más, junto a artistas chilenos, van a estar cantándole a Buenos Aires. Hasta el 15 de mayo, la Feria del Libro de Buenos Aires. ¡Gracias!